La Fiscalía General de la República informó que inició una investigación en contra del exgobernador de Veracruz contra Miguel Ángel Yunes, esto por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del Issste durante el sexenio de Felipe Calderón. La Fiscalía ya solicitó información al Instituto para deslindar responsabilidades de este funcionario.